Presentado por Nintendo ¡Mar de Kite! ¡Hoy pelearemos! ¡Hagamos que coman tierra! ¡Vamos, Rigby! ¡Ja, ja! ¡Puedes apostarlo! Darwin, vamos a mostrarles a esos perdedores cómo se debe correr. ¡Se arrepentirán de esto por el resto de sus miserables vidas! ¡Rigby, concéntrate! ¡Prepárate para pisar el acelerador! ¡Hola a todos! Probablemente se estén preguntando qué está pasando. ¿Cómo nos metimos en este lío? Bueno, comencemos desde el principio. ¡Mario Kart 8! ¡Hola a todos! Soy Amazing Blue Cat, 6, 5, 4. ¡Y Darwin Dorado! ¡Sí! ¡Y nosotros somos los Toontubers! ¡Hoy jugaremos a Mario Kart 8 Deluxe! ¡Será muy... ¡Ojeción! ¡Ojeción! ¡Ha llegado el verdadero equipo de Toontubers! ¡Te ordeno de tener esta copia barata! ¡Ya conocemos tu esquema! ¡Se acabó! ¡Viejo! ¿Cómo sabes ese tipo de cosas? Hice una clase maestra, el famoso telecurso de derecho del narrador deportivo innecesario que también es abogado. Llama ahora y garantiza el tuyo. ¿Estás vendiéndolos? ¡En fin! ¡Tu esquema ha terminado! ¿Qué? Amigo, ¿de qué hablas? Solo estamos jugando Mario Kart. No necesitamos atacarnos solo porque no estamos de acuerdo. ¡Deja de hablar! ¡Estás robando nuestro nombre! ¡Mordecai, atrápalos! ¡Lonza el Kraken! Espera, amigo. Podemos resolver esto. ¿Cómo te atreves a hacer esto? ¿En serio? ¿Quién eres? Mi nombre es Gumball. Y este es mi hermano Darwin. ¡Prepárate para tu peor pesadilla! ¿Por qué no hacemos una apuesta con esto? Si ustedes dos son tan buenos jugadores, entonces jugaremos a Mario Kart 8 Deluxe y nos dividiremos en dos equipos. El ganador toma el nombre de Toontubers. ¡No! ¡Es nuestro derecho mantener el canal! ¡Lo hicimos primero! ¡Rigby, espera! De acuerdo, chicos. Desafío aceptado. ¡Hagámoslo! Prepárense para ser aplastados al estilo Mario Kart. ¡Qué cursi! Si manejas tan mal como creas frases, no terminarás la carrera. De acuerdo, vamos. Escogeré a Link. No estoy seguro quién debería elegir. ¿Quizá este? Los aplastaré a todos con este tipo aquí. Se parece un poco a mí. Su pelo también es azul. No, este no. Este. ¡Mario de metal para la victoria! No sé a quién elegir. Nadie se parece a mí. Espera, ¿quién es ese? ¡Ese Mario se parece a mí! Mordecai, hoy pelearemos. ¡Hagamos que coman tierra! ¡Vamos, Rigby! ¡Ja, ja! Puedes apostarlo. Darwin, mostrémosles a esos perdedores cómo se debe correr. ¡Se arrepentirán de esto por el resto de sus miserables vidas! ¡Rigby, concéntrate! ¡Prepárate para pisar el acelerador! ¡Hola! Probablemente te estés preguntando... Viejo, ¿qué estás haciendo? Estamos entrando a un circuito, amigo. Oh, lo siento. De vuelta al episodio. ¡Ay! ¡No aceleré a tiempo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nos vemos, perdedor! ¡No! ¡Regresa aquí! ¡No te preocupes, Rigby! ¡Lo tengo controlado! Esta pista es algo serio. Quiero decir, hay agua y lodo. ¡Viejo! Amo el agua porque soy un pez. ¿Ok? ¡Está tratando de distraernos con sus monerías! ¡Darwin! ¡Vamos, amigo! ¡Está en primero! ¡No podemos dejar que esto suceda! ¡Llena el tanque! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Quién come el peor ahora? ¡Por la calle! ¡Por mí hoy te ganarás esto! ¡Lo sé, lo sé! ¡Ey, Darwin! ¿Tienes problemas bajo el agua? No, pero gracias. Están hablando mal de nosotros, viejo. Pero estaba preocupado por mí. ¡Rigby! ¿Qué estás haciendo, viejo? ¡Puede pausa! Estás un poco nervioso. ¡Cálmate! ¡Perdedor! ¿No puedes probar que era yo? ¡Ya cállate! ¿Qué comienza con L y te destruye? ¡Lactosa! ¿Por qué? ¡Los rayos! ¡Boom! ¿Qué pasó, viejo? ¿Por qué me golpeaste? ¡Mí, mí, 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 mírame! Soy Jorge Kai, soy el primero y todavía me quejo. ¡Mí, mí, mí, mí! ¿Crees que esta chispa inofensiva puede retrasarnos? ¡Además, cuida tu cabeza! ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! ¡Te dije que los lácteos eran un peligro silencioso. ¡De frente a las consecuencias! ¡Ey, fue la tinta! ¡Ah, está bien! ¡Y victoria! ¡Sí! ¡Esto me ha terminado! ¡Todavía nos quedan dos más! ¡Sí! ¡Acabaremos contigo! ¡Ya veremos! Pequeño Atún. ¿A quién llamas Atún? ¿Rata sucia? ¿Rata? ¿A quién llamaste una rata? ¡Tú, tú! ¡Tú, rodaballo! ¡Ay! ¿Cómo te atreves a llamarle a algo de lo que no tenemos idea de qué es tan ofensivo? Si no sabes qué es, ¿cómo sabes que es ofensivo? No sé, pero empecé a gritar y ahora no voy a parar, porque me siento avergonzado. Deja de usar la lógica, lo estás lastimando. Deja de hablar, Salmón. ¡Banda de basura! ¡Deja de hablar! Viejo, hace mucho frío aquí. ¿No soportas el agua fría, capibara? ¿Perderás igual con un baño de agua fría? ¿Sí? ¡Agua fría de baño! Eh, baño, sí. O sea, baño de agua fría. ¡Ay! ¡Ah! ¡Alvídalo! ¡Comerás polvo! ¿Cierto, Mordecai? Sí que sí. Vamos, amigo. Llenémosle el tanque a esto. ¡Ay, no! ¡Presioné el botón incorrecto! Parece que alguien compró su licencia de conducir. Viejo, ¿no eres un niño? ¿Por qué ambos se están manejando? Bueno, por favor, no le digas a nuestra mamá. Aún sin licencia, te venceremos. Puedes apostarlo. Son solo un perro y un gato que no sabe nada sobre la vida misma. Les mostraré cómo ser un jugador profesional. Lo mejor que ha existido como en tierra, o en este caso, hielo. ¡Brum! ¡Ah! La broma cae sobre ti. Ya comemos tierra en casa a veces. ¡Mira! ¡Mira, Darwin! ¡Comida! ¡Señorita Simian! ¿Cómo está comiendo la basura? Y está desnudo. ¡Ay! ¡Déjame solo! ¡Nos vemos! ¡Come hielo, perdedor! No te preocupes, Rigby. Lo tengo bajo control. Los gatos y los pájaros son enemigos naturales. ¿Eso es cierto? Yo no... ¡Gumbal, ten cuidado! ¿Quién está perdiendo otra vez? Bueno, nosotros. No, no estamos perdiendo. Estoy en la séptima posición. Entonces, siete es mayor que uno, ¿cierto? ¿Correcto? ¡Ah! ¡Una caja de objetos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí que sí! ¡Tengo una estrella! ¡Vamos! ¡Activa el modo intenso Rigby! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡El genial, el increíble, el maravilloso Mordecai! ¡Fácil, facilito! ¡Paso a facilito! ¡Esta vez ganaremos! ¡Hora de rendirse, gatita! ¡Ya es hora de que tú te rindas, mamífero de alcantarilla! ¡Ya basta! ¡Ustedes parecen niños de 12 años! ¡Yo tengo 12 años de edad! ¡Sí! ¡Y yo tengo 10! ¡Así es! ¡Somos el futuro de la nación! ¡La generación que salvará al planeta de las malas decisiones de generaciones pasadas! ¡De acuerdo! ¡Pero mira esta pista! ¡Es genial! ¡Cambian las cosas! ¡La carrera aún no ha comenzado y ya me he caído del mapa dos veces! Como te dije antes, Rigby, no te preocupes, lo tengo bajo control. Sí, está bien, Mordecai. Eres el mejor de todos los tiempos. ¡Eso llega a los sentimientos! Lo siento, hermano, pero no pude entender lo que dijiste. No hablo el idioma del segundo lugar. ¡Deja de hablar! ¡Y ni siquiera te atrevas a presumir de haber ganado! ¡No estoy presumiendo! ¡Solo digo la verdad! ¡Acostúmbrate, viejo! ¡Cállate! Amigo, ¿qué pasa? ¿Cómo es que están peleando y ganando al mismo tiempo? Mordecai es el ganador y Rigby casi obtuvo el último lugar. ¡Ya deja de hablar! ¡Gumbal! ¡Él perdió el primer lugar! ¡Tenemos una oportunidad! No importa. Obtuve el tercer puesto. Pero todos ustedes tuvieron posiciones terribles. Ya veremos en la próxima carrera. ¡Gumbal! Creo que perderemos esta. ¿Crees? Bueno, no te preocupes. Tengo un plan. Sí, creo que es mejor que se preparen para... ¡Borrar su canal! 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 ¿De qué se ríen? ¿Qué? ¡Nos vemos, perdedor! ¿Qué hiciste? ¡Qué nada! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Lo conseguiremos, Mordecai! ¡Oh, no! ¡Estoy tan asustado, pequeño hámster! ¡A ver quién está comiendo polvo ahora! ¡Buen trabajo, Rigby! ¡No! ¡Gumbal! Son realmente buenos en esto. Creo que realmente perderemos nuestro canal. Tal vez tengas razón, hermanito. Pero no. No podemos renunciar. No hasta que la última carrera se haya corrido. No hasta que la última llanta se haya desgastado. ¡Ja! Los pájaros madrugadores siempre consiguen el gusano. ¡Qué asco! ¡Hey! ¿Qué acaba de suceder? ¿Estamos en primer lugar? Darwin, ¿qué haremos? ¡Estamos en el último lugar! Creo que deberíamos aceptar nuestra derrota. ¿Qué acabo de decir? Los gamers jamás se rinden. ¡Mordecai, déjame ganar! ¡No, amigo, olvídalo! ¡Déjame ganar! ¡Vamos, déjame ganar! ¡Rigby, ¿qué estás haciendo? ¡El trofeo es mío! ¡Rigby, no soy el enemigo! ¡Ya basta, viejo! ¡Vamos! ¡Nuestro canal está en juego aquí! ¡Nos vemos más tarde! ¡Oh, no, no! ¡No lo harás! ¡Hoy no, Rigby! ¡Están luchando entre sí! ¡Y aún así ganan! ¡Sí que sí! ¿Valió la pena, Rigby? ¡Ganamos de todos modos, viejo! ¡Solo quería ganar una carrera! ¡Nunca he ganado nada en mi vida! ¡Sí has ganado! ¡Ganaste mi eterna amistad! Pero ustedes, Gumball y Darwin, ¡perdieron! ¡Ahora dejen de copiar nuestro canal! ¡No! ¿Qué tal la mejor de cinco? Hermano... ¡Pero... ¡Gumball! ¡Solo quería tener éxito en internet! ¡Ja, ja, ja! ¡No llores! ¿Por qué si lloras? ¡Yo lloro! ¡Vamos! ¡Tal vez el señor papá tenía razón! ¡No puedes rendirte! ¡Si nunca lo intentaste! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Oh, Ordo! ¡Me siento un poco mal! ¡Yo también! ¡Los chicos solo querían ser gamers! ¡Y no se rindieron en ningún momento! ¡Son auténticos! ¡Pequeñines! ¿Qué? ¡No te cansas ya de humillarnos! ¡Los ayudaremos a construir su propio canal! ¿En serio? ¿Por qué? ¡Porque los gamers jamás se rinden y se ayudan mutuamente! ¡Muchas gracias! ¿Cómo podemos comenzar? ¡Una intro! ¡Oh! Esa fue una carrera divertida, pero me alegra que nos hayamos deshecho de su patético canal de imitación ¡Sí! ¡Yo también! ¡Espera! ¿Es una máquina de smoothies? ¡Sí que sí! ¡Vamos por unos! ¡Smoothies! ¡Ay, sí! ¿Qué está pasando? ¡Mis pies están fríos! ¿Los míos están bien, viejo? ¡Por de acá! ¿Qué es lo que...? ¡Ay! Hacer este muelle es tan difícil, amigo ¡Quiero evitar la fatiga! ¡No seas flojo, Jake! ¡Se acerca un iceberg! ¡Wow! ¡Y es grande! ¡Es mío, es mío! ¡Ay, ojalá que no sean zapatitos! ¡Uy! Entonces, chicos, ¿les gustó el juego? Habrá más Toontubers en la tele y en YouTube para que les den like de amigos ¡Así es! También habrá Toontubers en la app y en el sitio web de Cartoon Network ¡Tendrán Toontubers por todas partes! ¡Quizá lo encuentren también en la panadería! ¡Toontubers en el espacio! ¡Toontubers en la tienda de mascotas detrás de ese gato que se ve extraño cada vez que se va para allá! ¡Hasta tu mamá ahora es una Toontubers! ¡Incluso hay una pizza Toontubers! ¡Hay un Toontubers detrás de ti! ¡Ten cuidado! ¡Dale like para que se vea!